Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. ...de las entrevistas, bienvenido sea a compartir un ratito de charla y también dialogar con la gente. Daniel, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días, bienvenido a Signo. ¿Qué tal, cómo andás José? Muy bien, acá andamos. Y saludo a toda la audiencia que está escuchando, a los vecinos. Daniel, un tema que nosotros venimos tratando y que vos lo pones en tapete, hace mucho tiempo, es el tema que ayer se fue presentado, donde Río Negro, a través de Punta Delgada, va a ser uno de los nuevos exportadores de gas. Contanos un poquito de cómo vos medianamente ya veías preveyendo todo esto. Y esto, como decís vos, que nosotros solamente vamos a ser unos observadores por el momento, nada más, y aplaudir esto. Pero para lo que son las arcas de los municipios, por ahora, nada, ¿no? Vamos por parte. Primero es Punta Colorada. Punta Colorada, muy disculpa. Segundo, es un hecho, el oleoducto. Sí. Y ahora se incrementa con Buenatino, jugando un papel predominante, la empresa que va a trabajar en conjunto con YPF, Petrona. Malasia es de origen malasio, para ver la posibilidad, que podríamos decir casi un hecho, de traer un barco donde es una planta industrial, donde el gas natural se congela y se exporta como gas licuado. Exacto. Eso daría muchísimo trabajo. Ya el solo hecho del oleoducto... Y esto que en un momento se dijo que se podía hacer en el puerto acá de San Antonio Este. Se podía hacer tranquilamente. Lo que veo es que el gobierno provincial ha manejado en conjunto con los directivos de YPF los costos. Al abrir una traza, que es uno de los mayores costos que lleva el tema logístico, al abrir una traza para el oleoducto, lo hacen también a la par, seguramente para el caño de gas. Claro. Esto va a dar un potencial económico enorme, no solo para la localidad de Sierra Grande, sino también para todo el circuito. Por eso es que yo, siempre lo digo, se reían algunos candidatos porque yo decía que tenía que dejar una moneda. Hoy puedo decir que se está negociando con YPF. Tengo la plena información de que se está negociando. ¿Están negociando los municipios? No, no. Está negociando el gobernador. El gobernador. El gobernador, pero obvio. Con regalías para Río Negro. Las regalías petroleras las cobra el municipio y la provincia del cual el petróleo sale de Neuquén, lo cobra Neuquén. Neuquén. Y Río Negro va a cobrar las regalías de gas porque es parte del territorio rionegrino. Pero esto no, discúlpenme, yo hablo así a calzón quitado. Sí, pero pasa que, por ejemplo, si llega, Dios quiera que nunca suceda nada, ¿no? Pero llega a suceder algo, sucede en territorio rionegrino. Y entonces los riesgos los corremos nosotros. No solamente territorio rionegrino, sino la costa. Y el mar. Acá estamos poniendo algo en juego y en esto hay que ser claro. No somos bebé de pecho. No vinieron a YPF, no viene a Sierra Grande y a la zona atlántica y al Golfo San Matías porque le gusta Sierra Grande y no. El punto tiene que ser ese. Porque toda decisión que se toma se calcula económicamente. Da la casualidad que la plataforma marina en ese punto le da la posibilidad de que entren buques de gran calado. Por eso las boyas, va a haber dos boyas de carga que van a estar a seis kilómetros. No así está todavía, porque estos son dos proyectos. Yo hablo específicamente del oleoducto primero. ¿Cuál es el tema? Para mí, yo lo dije en su momento, se me reían. Yo digo, si por regalías, si por regalías, Neuquén cobra entre 8 y 12 por ciento. ¿Cómo el circuito atlántico no puede cobrar 5 puntos de lo que se exporta? Bueno, pero para esto, los interesados tienen que ser los protagonistas de la política. No podemos estar mirando la película sentadito en el sillón tomando café. Claro, intendente, concejales y legisladores. Sí, yo creo que por lo menos la cabecera del circuito es San Antonio Este. Entonces, a ver, yo lo invito al señor intendente, que le sobra capacidad, para que invite a los demás municipios, en conjunto, crear una estrategia para plantearlo. No sea cosa que algunos se coman la tajada de la torta y el circuito quede con las migajas. Claro, como digo yo, mirándolo, un buen observador y aplaudidor. Yo, en base a la información que tengo, hoy por hoy, el circuito atlántico cuenta con 5 legisladores. Históricamente, la primera vez que tiene 5 legisladores. 4 son de San Antonio. Tranquilamente, tranquila. Y una de Sierra Grande. Y una de Sierra Grande. Tranquilamente puede ser un bloque dentro de la legislatura y decidir un montón de leyes que van a salir. Entonces, tenemos la posibilidad de, en el buen sentido de la palabra, de golpear la mesa. Yo creo que sí. Vos has estado en política. Vos sabés cómo se manejan las cosas. Entonces, tiene, perdón que te lea mensaje, Daniel, tiene mucho razón si no se va a quedar con los sobres de los políticos. Ese, lo que dice Oscar. Otro mensajito más. Miran a Sierra Grande porque es así, es un punto estratégico para la exportación y la explotación. ¿Por qué digo esto? Imagínense que Argentina tiene una costa muy amplia de costa marítima. Sí. Pero los costos son los que juegan acá. Desde Sierra Grande para toda la Patagonia, la costa es profunda. Ahí, a rajatabla, a pocos kilómetros. Pero, ¿cuál es el tema? La distancia. La operatoria se mide en dinero. Entonces, el punto estratégico de Sierra Grande es el Golfo. ¿Y qué más se mira del Golfo? Que está dentro de un Golfo. Está protegido. No es mar abierto. Bueno, entonces, pongámonos los pantalones largos y vayamos a la mesa de negociación teniendo en nuestras manos la posibilidad de decir, señores, a ver, vamos a arreglar esto. Exactamente. Sí, sí, sí. Tal cual. Yo opino que San Antonio, yo no quiero que pase lo mismo que pasa con el ente del puerto, que pasa con la pesca, que ni siquiera la gente de San Antonio son los que deciden. Entonces, a ver, siempre... Y mirá, si vamos al caso, hoy el representante, ¿sí?, de el Consejo Pesquero es de Mar del Plata, ¿sí? Ahí yo tengo el número, le mandé un mensaje, pero no me contestó el hombre, ¿sí? Porque quiero saber cuál es la política que va a llevar una persona que es abogado, que lo que decía la información, lo que tenemos la información, por eso nos encantaría hablar con nosotros, es que no tiene mucha noción del sector pesquero. Entonces, acá está, y hoy por hoy las plantas están produciendo, y voy a esto lo que está diciendo vos, con el producto de materia nacional, pescado que viene de nación, ¿me entendés? Entonces, si esta persona no nos defiende, nos quedamos sin producción. Vos le estás dando la cabeza al clavo. Vos fijate cuántos años de bonanza, de buena pesca, de langostino, ha pasado por San Antonio, y realmente la hemos, ¿cuánto hemos recibido del fondo pesquero? Yo me acuerdo haber visto por televisión algunas botas, algunos equipos que se le ha dado la terminal pesquera, y discúlpenme, la moneda no la recibimos realmente. ¿Dónde va ese fondo? Claro. Realmente, no quiero que pase lo mismo con esto. ¿A qué me refiero? La inversión, fijate el número, la inversión que se va a hacer en Sierra Grande, en Sierra Grande, en el lapso de dos años, son mil millones de dólares. Estoy hablando de esa cifra, a ver si Palomeque bebió. No, ese es el número. Entonces, pongámonos a ver si nuestras empresas, nuestro personal, va a tener trabajo. Dice, preguntale si sabe qué fuente de trabajo va a quedar para nosotros acá en San Antonio. ¿En San Antonio? En tanto y en cuanto nos movamos, por ejemplo, poniendo en valor tranquilamente, esto es muy personal lo que voy a decir, poniendo en valor nuestro parque industrial, podemos tener empresas de logística que van a servir después. Y más con el tema del gas. A ver, se abre un panorama que, para que tengan idea, se está hablando que en petróleo, ustedes escuchen la cifra porque es la real. En el boom, cuando esté a pleno la exportación de petróleo, se está hablando de arriba de 10.000 millones de dólares que van a salir por Sierra Grande. O sea, va a exportar el país. 10.000 millones de dólares. Ustedes fíjense la cifra. La cifra. Yo apunto a que el 5% quede en la zona. Y hablo del circuito porque en esto nobleza obliga. O sea, estamos hablando de, esto es como una casa. Sí, exacto. Y no se puede ser egoísta. Sí, sí, sí. A ver, de lo que se consiga, el porcentaje más alto tiene que ser para Sierra Grande. Pero un porcentaje para San Antonio y otro para Valcheta. Y te digo más, dentro de un proyecto que yo tenía, si hubiese sido legislador, yo lo iba a hacer a una ley provincial, iba a presentar donde esos fondos no vayan a rentas generales, sino con fondos específicos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una empresa mixta para hacer vivienda, o una empresa de asfalto y cordones para las tres localidades. Que genere fuente de trabajo. A ver, la exportación de petróleo, por lo menos, solamente de petróleo, fácil va a ser 20 años. Como mínimo, 20 años. Ni hablar del gas, que estamos hablando casi de otra cifra igual a la que dije. Exacto. A ver, vamos a pasar a producir el circuito atlántico. La cifra que vos estás diciendo es por dos. Gas y petróleo. Tranquilamente, como base. Saquen esta idea. Acá dice, ¿por qué lo único que habla de todo es esto? Es él, los otros hacen silencio. ¿Qué peligro, José? Soy Susana. El tema es el siguiente. Tal vez tengo la libertad de ser un simple ciudadano y poder plantear esto. Tal vez, lo que pasa es que una vez que te pusiste el saco... Ayer cuando vos me decías, me decías, ojo que estamos próximos a todo esto, y después salió todo a la tarde. Yo también sabía que venía, 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 pero no sabía el avance que se había dado, ¿no? Yo no tenía la información, no te puedo decir la fuente, pero la tenía. No se vende la fuente. El hecho es el siguiente. Pongámonos los pantalones largos. Y lo digo de corazón, lo estoy planteando, no me gusta guardarme las cosas. Esto es para que nuestros legisladores realmente se pongan a trabajar. Yo entiendo que hay legisladores que no estaban de acuerdo con el circuito. Y hay parte de la población que no está de acuerdo con esto, y yo los entiendo y los respeto, su postura. Furgones fue expuso cuando vos también fuiste a la expulsión, ¿te acordás? Claro. Lo que yo planteo es... Esto salió por ley. El pueblo gobierna a través de su representante. En la legislatura le dieron la posibilidad de hacerlo. Bueno, sobre el hecho consumado, bueno, sentémonos. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? A eso es lo que propongo. Yo sé que hoy por hoy, tanto los gobiernos provinciales como los mismos legisladores están abocados a lo que está pasando en la economía de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra localidad. Pero siempre nos pasa lo mismo. Lo urgente deja de largo lo necesario. Y esto es necesario que lo tratemos. Porque estamos mirando hacia el futuro, que no es tan lejos. Dice, mirá qué fuente de trabajo tenemos hoy ninguna. Claro, San Antonio, todo el mundo... Vos por hoy realmente, vos lo has visto. Y acá otro mensaje que lo quiero compartir con vos, que ayer me llegó esto, que lo leí ayer por ahí. Yo voy leyendo mensajes que van llegando, que dice que vos justo sos parte de la construcción, ¿sí? Porque vos tenés una pyme, también de construcción. Dicen que está viniendo mucha gente de afuera. Que están trayendo gente de afuera. Materia de... ¿Cómo me dijo? Obreros que no son... Son todos de afuera, cuadrillas de afuera, me dicen. Tal cual. A obras. ¿Esto es así, Claudio? Sí, siempre... Daniel, soy yo. Daniel, perdón. El hecho es el siguiente. Mil disculpas. El hecho es el siguiente. Voy a tirar un paréntesis de lo que estamos hablando. Te dije, Claudio, ¿sabés por qué? Porque lo escribió Claudio. Sí. Que es un albañil, que está preocupado, que él pasó presupuesto, pasó tres presupuestos, le dieron de baja dos presupuestos de los tres, le quedó uno que está en espera. Daniel, te mando un saludo grande, que está laburando. Y, lo estoy leyendo en el mensaje, y que en esos dos presupuestos vinieron cuadrillas afuera. Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Hoy, con la crisis que hay, especialmente en la construcción, vamos a lo fundamental. San Antonio vive de cuatro patas económicas. Lo dije a hacer por televisión y lo vuelvo a repetir ahora. Cuatro patas económicas. Son los que sostienen la economía de nuestro pueblo. Uno es al PAD, otro es el puerto, otro es el turismo y otro es la pesca. Lo que medianamente están dando bien es al PAD. Yo les dejo, a criterio de los que me escuchan, los otros tres. ¿Cuántos nos dejan? ¿Tenemos turismo? Bien, viene el turismo. ¿Cuántos viven del turismo y dejan lo mismo que antes? O sea, ¿cuántos meses vivís el que trabaja? No solamente el empresario, el que trabaja. ¿Cuántos meses después vive con lo que ganó en el turismo? Una señora que limpia, la otra vez me dijo, José, trabajé 28 días. 28 días, me dijo. Claro. Ahí fijate vos, cuando antes trabajaban tres meses. Cuando venía el turismo, salió una nota justamente con el mismo gobierno que tenemos ahora, que estaba Casadei, y le hacen un reportaje en revista Gente. Mirá de cuándo te hablo, plena construcción. No sé cuántos proyectos había. Hoy no hay proyecto. El mismo municipio tendría que sacar, hacer una ordenanza donde ver la posibilidad de que los ingenieros, que son los que hacen los planos, ver algo para que los constructores locales puedan tener trabajo. El que construya con personal de San Antonio, darle un beneficio. Sí, sí, sí. El dueño, el que pone la tarasca hablando mal y pronto, puede traer a su equipo si quiere, pero tiene que pagar otro costo. Eso tiene que estar legislado en nuestro municipio. Tal cual. ¿Me entendés? Porque la caridad empieza por casa. Te doy un ejemplo. Yo estoy trabajando acá y en Bahía Blanca. En Bahía Blanca un costo más alto es. Te cobran. Te cobran. ¿Me entendés? Entonces, pongámonos las pilas. A ver, empecemos a generar trabajo y cuidar los que estamos acá. Claro. Es una manera de ser localista, de crecer. Porque si no pasa... En la construcción pasa lo mismo que con la pesca. Vienen las empresas de afuera y se la llevan a la plata. Así que pongámonos a trabajar. Volviendo al tema que nos urge... Mil disculpas, porque justo te aproveché. Está bien. Volviendo al mismo tema. Creo que somos grandecitos y todos sabemos cómo se pela la manzana. Claro. Pongámonos a trabajar. Sí, sí, sí. No sea cosa que después la veamos pasar. Y como ha pasado históricamente, ¿no? Sí. Y yo estoy recontento, recontento de que Sierra Grande pueda progresar. Nuestro circuito, a poco tiempo, hablamos de dos, tres años, a ver los políticos. Yo soy un simple ciudadano, pero esto para los que deciden las cosas, des en cuenta, des en cuenta que de acá a dos años vamos a mover casi el doble de lo que mueve el valle, económicamente. Y esto lo está viendo el gobernador. Y por los números. Esto lo está viendo el gobernador, que el gobernador fuma bajo el agua políticamente. Discúlpenme, pero hay que decirlo. El tipo la vio. Tiene un problema económico y él no está pensando en solucionarlo ahora. Está pensándolo a futuro. Por eso es que va a haber... Nuestro país no tiene otra manera de crecer a través de nuestros recursos naturales y de el campo, la pampa húmeda. Bueno, nosotros somos parte, pero vamos a ser parte en serio. A mí me gustaría que nuestro intendente abriera un poquito más la jugada. Hoy lo escuchaba, Carlito, no sé si lo escuchaste en la editorial, a Carlos Aguilar, que hablaba de abrir el debate. ¿No queda otra? Abramos el debate. Abramos el debate. Eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Abrir el debate. Buscar la forma de cómo abrir el debate todo esto, ¿no? Estamos en emergencia económica y municipal. Bueno, llame a los actores, no solamente a los funcionarios, llame a los actores de la sociedad y abra el juego. Sentémonos a ver cómo salimos de este atolladero que tenemos. Exactamente. Ojalá que todo lo que, obviamente, no solamente charlas con nosotros, sino con los distintos colegas, sirva para esto. Porque lo primero que tenemos que hacer es abrir el debate. Abrir el debate, bajar toda la información que estamos charlando acá en este momento, y a través de eso, como decís vos, comenzar a juntar al circuito atlántico y después avanzar con una propuesta clara. Esta información que tengo yo, en todos los ámbitos municipales y provinciales, la tienen. A ver, no seamos ingenuos. Ahora, que no la den a conocer es otro tema. Yo la vengo de Bocón y de vecino que quiero que San Antonio crezca al igual que Valcheta y Sierra Grande. Por eso Susana decía en el mensaje que sos el único que lo hablás. Dice, ¿por qué el silencio, José? ¿Me entendés? Y no es una pregunta que me tienen que hacer. No, 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 por eso te digo. Es una pregunta que va a preguntarle a los... La pregunta también se hace la oyente, ¿no? Mirá, te digo más, ¿sabés una de las leyes que quería llevar a la legislatura? Era que cada legislador tenga que rendir cuenta, por lo menos cada tres meses, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Esa era una propuesta mía. No sé si iba a salir de la legislatura, pero yo la iba a presentar. Claro. Porque de esa manera, si bien el gobierno, el pueblo gobierna a través de sus representantes, los representantes, debemos tener la obligación de rendirle cuenta a quién nos votó. Exacto. O si no nos votaron, igual. No importa. Si vos tenés que gobernar para todos. Para todos. Es así. Las elecciones son una vez y después ya ganás o perdés e ingresás, por más que sea oposición o oficialismo, hay que gobernar todos juntos, ¿sí? Hoy por hoy en San Antonio hay gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo jojo? Muy mal. ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos ayudar al vecino. Pero yo lo que estoy planteando es para que en el futuro despeguemos. Sí. Despeguemos. Hay grandes localidades que la están pasando mal, pero no tanto. Claro. Te doy ejemplos. Sí. Bahía Blanca es una. Es tremendo el trabajo que hay. Y mirá todo lo que pasó en Bahía también, no olvidemos cómo lo asustó ese pequeño ciclón que tuvieron. Bueno, tremendo fue, yo estuve. No sé, yo tengo amigos que... Pero te puedo asegurar que al toque, al toque, las empresas, el municipio y la provincia pusieron lo que había que poner. Y a la gente que no podía comprarse la chapa porque se le había volado el techo, pusieron un fondo y lo administra una comisión de vecinos. Mirá, ¿ves que se puede? Es abrir el juego. Tal cual, tal cual. A ver, por ejemplo, ahora con el tema de la fiesta del Golfo que se donó, Alpaz donó 10 millones. Quedó un resto, creo que quedó 8 y medio porque no se gastó todo. 7 monedas. Ese fondo, ¿no se podría usar para ayudar al hospital medicamentos para la gente que está pasándola mal? Sí, hoy salió al aire un... Un ejemplo, ¿eh? Más pur que él, con el monto que se manejaba las grutas. Increíble, ¿no? Sí. Es una miseria. Pero bueno, todas estas cosas... Lo primero que pensaba, mañana me enfermo y qué... Listo. Estoy hecho. Estoy hecho. Y esto lo veíamos en la televisión de otros lugares. No lo veíamos de acá. Ahora estamos viviendo en carne propia esto. Tal cual. Por ejemplo, hay que reflotar la comisión de la comisión de la comisión del hospital. Sí. Es fundamental. Lo otro día cuando me dice una persona, me dice, sí, pero nosotros estábamos y nos sacaron. Bueno, pero volvió a golpear la puerta. Yo tengo la información de miembros de la comisión, es que no querían que estuviese. No, no, sí, a mí me dijeron lo sacaron, ¿eh? Bueno. A nosotros lo sacaron. A ver, pero esto se discute en una mesa con el gobernador para que le tire las pautas que corresponden a su ministro y deje que el pueblo colabore. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Ese es el tema. Sí, porque si no, no sabés cuáles son las urgencias. Porque yo no estoy... Va a llevar todo el mundo a Gaza. Va a llevar todo el mundo a X cosa. Pero vos con una cooperadora trabajás con las urgencias. Tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, en fin. Nos fuimos del tema. No, nos fuimos del tema. Pero te agradezco este momento para que la gente también tome conciencia de lo que se viene. ¿Viene en Buenos Aires? Parecimos Venezuela, dice acá uno. No sé. No sé, porque Venezuela... Nunca viví Venezuela yo. Raúl, te contesto. Sí. Ojalá fuésemos Venezuela. Porque Venezuela, hoy por hoy, tiene menos inflación que nosotros. Y vos vas a los supermercados de Venezuela, fíjate. Sí, yo no... Entra en YouTube y fíjate que están llenitos. No le sobra nada, pero tampoco le falta. Bueno, acá por ahí esconden las cosas. O no, o no. Es lo que hoy vivimos, la política que vivimos. Libre mercado. Dice, deciles soluciones, no problema. Y bueno, es lo que se anda buscando. Bueno, es lo que estoy planteando. La solución pasa porque participemos. Nada viene gratis de arriba, ¿eh? No, nada, ¿eh? Todo... Con ese el overol, dijo, ¿no? Sí. Tal cual. De overol le entiendo bastante. Daniel, querido. Te mando un saludo grande. Gracias por venir a visitarnos. No, gracias a vos. Y ojalá que de todo esto quede algo, ¿me entendés? Ojalá que quede algo. El tiempo dirá. Sí, ojalá. El tiempo dirá. Dios quiera. Así que no hagan oídos sordos, que es lo más importante. Tal cual. Muchísimas gracias. Ahí estaba Daniel Palomeque charlando con nosotros en la mañana de Signos FM.